Una reciente publicación de la cadena CNN en español, donde se determina que en Nicaragua se paga la energía más cara de Latinoamérica, debería ser motivo de preocupación para los consumidores, explican economistas independientes. El mercado de generación es pequeño, puede decir, todas las empresas se conocen, entonces, por ahí ya tenemos ubicada la industria. Ahora, si el precio está alto, entonces el precio le está resultando rentable en esta actividad económica y el consumidor está asumiendo el costo finalmente, porque en definitiva todos terminamos siendo consumidores, entonces todos lo pagamos. Ahí hay que ver otros problemas de eficiencia energética, también se habla de pérdidas técnicas, también se habla de esto del fraude, pero bueno, lo cierto es que ahí están los datos. Yo miré una gráfica del Banco Mundial y comparativamente, pues, ya se viene hablando desde hace tiempo. Este no es un tema de hoy, no es un tema de hoy, sino que esto desde hace tiempo se viene hablando y aún con subsidio. Aún con subsidio. Eso quiere decir que aún con subsidio esto sigue resultando costoso. Imaginémonos sin subsidio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando por ahí? Porque cuando un bien o un servicio se te está encareciendo, eso significa que no está siendo eficiente en la producción de ese servicio. Peña expone que es necesario que se transparente el engranaje comercial de la energía en el país, puesto que hay acciones que no cuadran con la realidad. Hace unos ocho o siete años, creo que siete años, el precio del barril del petróleo llegó a estar en unos 150 dólares. Ahora, ese precio ya no anda en 150 dólares, sino que descendió a su tercera parte. Sin embargo, la variación en la facturación eléctrica en Nicaragua no ha sido sustancial. Es decir, no ha sido proporcional a ese descenso en el precio internacional. Entonces, es posible que el secreto estribe en la industria nacional. ¿Qué es lo que está pasando ahí en la cadena de comercialización? Y yo pienso que para evitar especulaciones de parte de los analistas, inconformidades de parte de la ciudadanía y cualquier otro rumor en la opinión pública, entonces el sector público debería de revelar cuál es la estructura de costo y cómo se fije el precio en la industria para que quede claro hacia todo el mundo. De lo contrario, la especulación siempre tendrá cabida en tanto haya asimetría de información porque esto encarece la estructura de costo, los costos de producción para los empresarios y los inversionistas e infla el gasto de consumo por parte de la familia y de las personas. Entonces, ya ni se diga también el costo del combustible. Marcos Medina, Noticias 12.